Ok chicos, partida de Ranked con el Reaper, vamos a ver que tal Ylex go Esta gente parece que es muy buena, así que sus nombres me suenan, así que estoy seguro de que me han ganado varias veces Vamos a ver que tal Ylex go, chicos, ok, tenemos por ahí a la Enchantress ¿Se dio cuenta? Sí, se dio cuenta muy tarde, pero bueno, se puso a mirar por atrás Muy bien, no te estanques ahí, estúpido Reaper A ver Se va por allá, pero bueno Muy bien hecho, no es estúpida esta Enchantress, eh Muy bien Muy bien Muy bien Esta para abajo Ok ¿Qué? Uh, fallé ahí el Terror Shock, maldita sea Ok, fallé ahí este... el golpe que me pudo haber dado la partida, eh, pero bueno, ya está Mal hecho por mi parte, eh What? No se fue, por aquí no A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente Muy bien, ggi He perdido demasiado tiempo, eh, a decir verdad He perdido demasiado tiempo aquí Una máquina ya, eh Ok, esta maquina todavía no la han hecho Me equivoqué, maquina ¿En qué parte estás? Muy bien, G, G, Terroshock Fantabuloso, amiguito Fantástico, fantabuloso El puto amo Ok, la enchantress vuelve a caer una vez más y yo muere Muy bien Ok Esta versión no es tan sencilla, amiguetes Esta versión no es tan sencilla que me hagan este El truco del almendruco Por aquí está, ok, por aquí está la sillita Sí, por aquí está Por aquí está, ok Muy bien Muy bien, se te va a entrar el otro Ok Ok Voy a por la ciga y ya está Su partida fue un desastre, amiguetes Pero bueno El otro se salva porque tiene imanes y ya está Pero ya no tienes más imanes, amiguetes ¿Qué más vas a hacer ahora? Ok Debe estar por aquí, 507 Está muy bonita Creo que esta debe estar por arriba, ¿no? Creo que si no me equivoco Debe estar por allá arriba O debe estar por aquí, por algún lado Pero bueno Ok, se llegó el golpe del mercenario Otra vez está por aquí, ¿no? Muy bien hecha Ok Ok Muere el mercenario Vamos a por la ciga Una sola vez Consiguió levantar el prospector Y me la puse ahí bien complicada, ¿eh? Por el imán Pero bueno Dos máquinas ya, ¿eh? Buena, amiguita No quiero dejar que el otro se escape también Quiero matarlo una sola vez y ya está, ¿eh? Pero Raiknau ya está No sé si está por la escotilla de la parte derecha O que se ve más, ¿eh? Probablemente sí, ¿eh? No Creo que se la va a curar, ¿no? Si no me equivoco No, no parece que esté por aquí, ¿eh? Bueno Terminó levantando la ciga Vamos a irnos por la ciga, ya está Acabarnos a la vez con ella Ok Lo escucho por aquí Muy bien Está por ahí abajo Acabo de ver Creo que estoy viendo la máquina palpitar, si no me equivoco A lo mejor sí, a lo mejor no Pero bueno, voy por ahí, ya está Sí, ya está por aquí, ¿eh? Muy bien, ya está Que se rindan Se rinden, amiguetes Ok Sí han sido muy buenos jugadores, ¿eh? Porque al inicio me lo pusieron muy complicado, es decir, la verdad Pero bueno, creo que también tuve un poquito de suerte en la mitad En la primera, este En el primer terror shock En la primera derribada Creo que cuando ya entiendes más o menos cómo juegan, este Los top players, este Y así te hace más sencillo, este Calcular lo que es la fog blade Bueno Ok, chicos Parte de arranque con el Reaper Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Vamos a ver cómo sale esta partida Vayan por ahí abajo, directamente No irías allá, ¿eh? Porque Siempre es un spawn típico ahí Cuando ponen una máquina ahí es porque hay alguien ahí Ven Ok, está la máquina De la derecha Amiguita en Chendres Lastimosamente me tocó con ella, Dios mío Ojalá me hubiese tocado contra otro personaje, pero bueno, ahí está Muy bien, ya está Ya lo sé, maricón Ya lo sé Gracias Esa es estúpida, ¿eh? A mí te enchan 3, ¿a dónde te vas? 5, 4, 3 2 Muy bien Genio Vamos a salir por aquí cerca, ¿eh? Probablemente sea el Cowboy o qué sé yo, ¿no? Me la voy a tratar de quitarte los brazos Seguramente No es el Cowboy Ah, sí es el Cowboy, no sé No me he fijado No he conseguido ver esto, güey Ok Muy bien Ok Se llevó el Golpe de Enchantress, no sé por qué Pero igual voy a caer, ¿eh? Voy a por la otra Muy bien Ya estás Sentamos a ti directamente, ya está Porque estás cerquita Y luego me voy a por la otra y la voy a sentar también Creo que falló el lazo del Cowboy al final Sí, la terminó rescatando de nuevo, ¿eh? No importa Aprovecho ¿Me la quites? Ok, muy bien Muy bien, ¿eh? Muy bien Muy bien, le di Mucho cuidado, ¿eh? Porque, este... Le puede agarrar con el lazo y ya está, ¿eh? ¿Qué? ¿Estás retándome? Ven Ok 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 Listo ahí Ok, me está dando la G, me está dando la G, what the fuck Muy bien Uff, casi te cae esa, amiguita, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿Se regresó, en serio? Ok Sigue por aquí Muy bien Voy a ir por el Cowboy, chicos Este Cowboy está tirando el suelo No lo voy a dejar este Que se levante Muy bien Muy bien hecho Muy bien No quiero dejar que el otro se levante, ¿eh? Vamos Seguramente el Cowboy quiere hacer, este Una interceptada desde lejos No lo voy a dejar Siete Guille, amiguita Vamos a por el Cowboy Lo estoy viendo desde ahí Ok, debería irme por la, este Por la mecánica, ¿eh? Creo que hay alguien en esta máquina Y si me pierdo demasiado tiempo con el Cowboy Pues, este No, gracias, ¿eh? Mejor cambiar tu objetivo, ya está ¿Estás? Tengo bastante lag, a decir verdad, ¿eh? Bastante, pero bastante lag 209 de ping, what the fuck Esta máquina está a punto ya, ¿eh? Muy bien Por aquí el Cowboy Ok Este, si es que me dejas mover, gracias, amiguita Muy bien ¿Qué máquina fue? No sé qué máquina fue, ¿eh? Sinceramente no tengo ni idea Pero bueno, ya está Vamos a agarrar a ti, amiguita Y te vamos a llevar aquí, ¿eh? Esta silla de aquí, no Te voy a llevar a la silla que está aquí en el medio Porque esta silla de aquí es, este La que está más cerca de la mecánica Ok, tenemos el tín desactivado, chicos Este, probablemente debe estar aquí atrás No, no estás por aquí, ¿en serio? ¿Dónde estás entonces? Ni idea, ¿eh? Pero No sé, no tengo ni idea, ¿eh? Ok, está por ahí Acabo de ver las marcas de alguien aquí Creo que acabo de ver las marcas de alguien por aquí, ¿eh? Creo que se le acabó el robot a la mecánica al final, ¿eh? Creo que sí Ok, se ha dado la vuelta, ¿eh? Se ha dado la vuelta, se ha dado la vuelta ¿Se fue? ¿Se fue? Oh, Dios mío, no, maldita sea el ping What the fuck ¿En serio? No, está por aquí, está por aquí, ¿eh? Maldita sea este lag What the fuck Este, es una puta mierda el lag Ok, tenemos alguien por aquí Casi no me equivoco Creo que el cobo ya no lo rescaten, ¿eh? Pero igual, este ¿Está por aquí, en serio? Ok, está por allá Dios mío, el maldito ping What the fuck Este, es una maldita mierda Tener que jugar así, ¿eh? O sea, tengo las cuatro barras completas Y me vienes a decirle que tengo un lag Bye, have a great time Gracias Fantástico ¿Qué pedo, gente? Es viernes de ahorcar rucas a la verga Hasta que te digan Oh, shit Oh, creeper ¿Qué pedo, gente? ¿Qué pedo, gente? premise Gracias Casi no lo невinde Gracias por ver el video.